¡Hola mis estrías de trading! Les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien en este maravilloso día. ¡Besos! Hoy vamos a operar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. Y para ayudar al análisis técnico vamos a utilizar el indicador Auson Oscillator. ¡Es maravilloso! Ya que ese indicador nos dirá qué volúmenes prevalecen en el mercado al alza o a la baja. ¡Me encanta! Esta información a su vez también nos ayudará en el análisis del mercado. Hoy buscaremos situaciones de trabajo e intentaremos obtener beneficios de esto. ¡Fantástico! Antes de empezar quiero recordarles que ustedes pueden recibir mis señales de trading personalizadas para que empiecen a ganar desde el primer día. Así que no se lo pierdan, solamente deben escribirme la palabra clave equipo a través de mi telegram arroba mariatrading o también en los enlaces que estaré dejando debajo de la descripción. Ustedes pueden clicar e ingresar. Estén muy atentos a cada detalle de este video ya que van a aprender a operar muy ágilmente. ¡Vamos allá! ¡Comenzamos! Aquí como podemos ver el indicador ya está conectado y todas las configuraciones las he dejado por defecto. No es necesario cambiar absolutamente nada. Por lo tanto el indicador consta de una línea horizontal con una marca en cero y en ambos lados de esta línea se forman histogramas verdes y rojos. Pero la señal para abrir un trade en este indicador es el momento cuando por ejemplo comienza a formarse un histograma verde ya que esto significa que los volúmenes están aumentando al alza y que el precio próximamente se moverá hacia arriba. Del mismo modo cuando se forman histogramas rojos indica un aumento de los volúmenes pero a la baja y que el precio próximamente se moverá hacia abajo. Eso también lo indica. Por eso en una situación como esta podríamos nosotros abrir un trade a la baja por supuesto. Sin embargo el indicador puede dar falsas señales también. Como por ejemplo cuando el precio se mueve en una zona de corrección. En esos momentos se puede formar tanto histogramas rojos como verdes. Por lo tanto es importante entender y distinguir esta situación. Además es muy importante prestar atención a los niveles de soporte y resistencia. Así como la situación general del mercado. Ya que solo una combinación adecuada de análisis técnico e indicadores nos darán buenos resultados. Por eso ustedes asegúrense de ver este video hasta el final. Porque creo que en nuestra sesión del día de hoy habrán diferentes situaciones muy interesantes. Y ustedes podrán ver cómo trabajar con este indicador con muchos ejemplos. Además quizás les guste esta estrategia de trading y ustedes también pueden utilizarla en su propio plan de trading. Así que ahora busquemos nuestro primer punto de entrada para empezar. Genial, aquí en la parte superior tenemos un nivel de resistencia. Y al mismo tiempo podemos ver que en este momento el precio se acerca hacia nuestro nivel. Por eso en esta situación yo propongo abrir un trade por dos minutos hacia arriba. Ya que el precio tiene un buen potencial alcista. Y hay una mayor probabilidad de que continúe moviéndose hacia este nivel. Además también podemos observar la formación de un histograma verde. Lo que significa que los volúmenes están aumentando al alza. Y de esta manera el indicador confirma nuestro punto de entrada. Así que ahora esperemos el resultado de nuestro primer trade. ¡Excelente! Como podemos ver el precio continuó su movimiento al alza. Y aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Y con dos minutos fue suficiente para esa situación. Además durante la corrección hacia abajo observamos que se comenzó a formar un histograma rojo. Y antes hablé sobre estas situaciones. Es decir, como podemos ver no sería correcto abrir un trade a la baja en este punto. Ya que esto simplemente fue un rechazo hacia abajo en un movimiento correctivo. Por eso siempre debemos ver la situación general del mercado. Y es muy recomendable abrir trades a favor de la tendencia predominante. Y es importante reconocer y distinguir estas situaciones como ya les había comentado antes. Espero que hayan entendido este concepto. Así que ahora sigamos adelante y busquemos el próximo punto de entrada para continuar. Aquí en este punto notamos que hay un nivel de soporte. Además el precio ha tocado este nivel ya varias veces. Y en este momento se acerca nuevamente hacia él. Y vemos que los máximos de los precios principales también están disminuyendo. Y en los últimos minutos el precio claramente se mueve a la baja. Pero también podemos observar la formación de un histograma rojo. Indicando un aumento de los volúmenes a la baja. Por eso aquí abrimos un trade por dos minutos a la baja. Ya que creo que el precio continuará su movimiento descendente. Y hemos abierto este trade por dos minutos teniendo en cuenta posibles trades o correcciones al alza. Y creo que este tiempo será más que suficiente. Así que ahora esperemos el resultado de nuestro trade. ¡Estupendo! El precio entró en una zona de corrección. Pero el movimiento continuó. Y por eso aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Y logramos aprovechar este movimiento descendente. Así que ahora continuemos y busquemos la siguiente situación del mercado. Aquí en la parte superior tenemos un nivel de resistencia. Y también vemos que después de la corrección el precio se invirtió y claramente se mueve al alza. Pero al mismo tiempo podemos ver la formación de un histograma de color verde. Indicando un aumento de los volúmenes al alza. Y esto significa que próximamente el precio continuará su movimiento al alza. Por esta razón aquí abrimos un trade por tres minutos hacia arriba. Ya que últimamente el precio también ha mostrado un excelente potencial al cista. Y creo que el precio continuará moviéndose directamente hacia el nivel de resistencia. Por eso aquí abrimos un trade por tres minutos. Ya que podemos tener en cuenta las posibles correcciones a la baja. Así que ahora esperemos el resultado. ¡Excelente! El precio continuó su movimiento al cista. Y como podemos ver este nivel fue superado. Por eso tres minutos fueron suficientes para esta situación. Y el indicador nuevamente demostró estar en lo correcto y nos indicó un buen punto de entrada. Hasta ahora todo va super bien. Así que continuemos y busquemos la siguiente situación del mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte como lo estamos viendo. Y también vemos que el precio ha tocado este nivel ya varias veces. Además en este momento estamos viendo la formación de un histograma de color rojo. Y esto indica un aumento en los volúmenes a la baja. Así que en esta situación vamos a abrir un trade por dos minutos a la baja. Y es muy posible que próximamente este nivel sea superado. Además al mismo tiempo los máximos y mínimos principales están disminuyendo. Y espero que en esta situación dos minutos sean suficientes. Así que ahora esperemos el resultado de nuestro trade. ¡Genial! El precio continuó su movimiento y superó un nivel previamente desconocido. Y acabamos de obtener ganancias aprovechando la ruptura del nivel de soporte. Además el indicador una vez más demostró estar en lo correcto. Y nos indicó un buen punto de entrada. Así que ahora continuamos con la siguiente situación del mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte como lo estamos viendo. Y también observamos que después de un retroceso desde este nivel el precio se invirtió y se acerca nuevamente hacia nuestros niveles. Por eso aquí abrimos un trade por dos minutos a la baja. Ya que hay un gran potencial general del precio que se está moviendo a la baja. Y hay mayores probabilidades de que el precio continúe su movimiento hacia este nivel de soporte. Además en este caso estamos viendo la formación de un histograma de color rojo. Y esto indica un aumento de los volúmenes a la baja. Por eso yo creo que en esta situación dos minutos serán suficientes. Así que ahora esperemos el resultado. ¡Estupendo! El precio continuó su movimiento hacia este nivel. Y aquí estamos obteniendo nuevamente ganancias. Por eso esta situación funcionó super bien. Así que continuemos. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Y vemos que en este momento hay un movimiento descendente. Además aún queda espacio hasta el nivel de soporte. Así que aquí vamos a abrir un trade por dos minutos a la baja. Por supuesto que siguiendo la tendencia bajista. Ya que observamos la formación de un histograma rojo. Y esto indica un aumento de los volúmenes a la baja. Además el precio tiene un buen potencial bajista ahora mismo. Y hay una mayor probabilidad de que continúes su movimiento descendente. Por eso yo creo que dos minutos serán suficientes. Así que ahora esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien. Aquí estamos obteniendo ganancias. Y como podemos ver el movimiento descendente continúa todavía. Además observamos que el precio aún no ha alcanzado el nivel de soporte. Por lo tanto aquí podemos intentar abrir el siguiente trade. Así que aquí vamos a abrir un trade por un minuto a la baja. Ya que queda muy poco espacio hasta este nivel. Y creo que este tiempo será más que suficiente. Entonces ahora esperemos el resultado. Genial, bastante bien. Como podemos ver el precio continúa moviéndose hacia abajo. Y logramos obtener ganancias al superar este nivel. Mientras tanto yo en mi cuenta ya tengo $4,500 dólares como ustedes pueden observar. Así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Así que vamos a buscar otra situación súper interesante en el mercado para generar más ganancias. Así que continuemos. Aquí observamos una situación súper interesante. Ya que después de un buen movimiento a la baja hubo un retroceso al tocar el nivel de soporte. Y después de este retroceso el precio se detuvo y se está formando velas rojas. Además observamos la formación de un histograma rojo. Y esto indica un aumento en los volúmenes a la baja. Y esto significa también que próximamente el precio continuará moviéndose hacia abajo. Por eso aquí vamos a abrir 2 trades por 3 minutos a la baja. Ya que hay una mayor probabilidad de que el precio continúe su movimiento hacia este nivel de soporte. Y observamos un buen potencial a la baja en esta zona. Por eso abrimos los trades por 3 minutos teniendo en cuenta una posible corrección al alza. Así que ahora esperemos los resultados de nuestros trades. ¡Excelente! Como podemos ver el precio continuó su movimiento hacia este nivel. Y estamos obteniendo ganancias también. Y el indicador nuevamente demostró estar en lo correcto y nos indicó un buen punto de entrada. Por eso en este movimiento a la baja 3 minutos fueron suficientes. Mientras tanto yo ya tengo en mi cuenta casi 8 mil dólares. Así que sugiero terminar por el día de hoy. Retiraré mis ganancias y saldré del mercado. Además todas las situaciones en el mercado funcionaron súper bien y ustedes son testigos. Y con el enfoque correcto y conocimientos esta estrategia funciona perfectamente. Y como probablemente hayan notado algunas situaciones en el mercado eran similares entre sí. Y esto significa que ustedes pueden encontrar estas situaciones en el mercado. Y por supuesto generar ganancias con ellas. Así que les recomiendo que intenten conectar estos indicadores y busquen situaciones similares en el mercado para generar ganancias. Bueno mis estrellas del trading quiero darles las gracias infinitas por ver este video hasta el final. Excelente. Y espero que la información haya sido útil y muy valiosa para ustedes. Perfecto. Yo les recomiendo como siempre que ustedes practiquen muchísimo en el mercado cuanto puedan. Ya que poco a poco se convertirán en unos profesionales y sobre todo alcanzarán la libertad financiera. Excelente. Además quiero invitarles a mi grupo privado en donde comparto con ustedes señales de entradas y salidas. Y pueden unirse a mi grupo escribiéndome la palabra clave equipo a través de mi telegram. Les recuerdo una vez más que los enlaces están debajo de este video en la descripción. Es súper sencillo empezar a ganar dinero con un capital mínimo siempre y cuando se quiere empezar a dar ese gran paso. Wow. Por eso estoy aquí para ayudarles en su camino a ser rentables en el trading. Espero que lo aprovechen al máximo. Además si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal, darle like, compartir este video con todo el mundo y dejarme sus hermosos comentarios. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.